Por eso de recedimiento, que ninguna niña se quede sin bailar papá, porque esa es una tendencia, suéltala Vaya la cumbia, huma huma, ahora Dale mi rey Dale mi rey Vámonos a sacar a bailar a las mujeres, el tema se llama ven mi amor, porque yo te necesito Vaya la cumbia, llévate la padre, ahora Hoy se la quiero dedicar, hasta para Juan Galán, hasta Florida, de parte de los amigos, juntos pero no romernos Mira que chulada, dedícaselo para que las chingas, suéltala papá y mi tía chacala Es por ti mi amor, es por ti, porque sabes una cosa Te quiero, te quiero, te quiero Ahí está por la pequeña Diana, para esa mano y sus papis, que la aman con todo el corazón La colonia es a lo ancho, y todos los chamacos quieren Ahora, regresa, y ven mi vida, ven mi amor, con el famosísimo sonido vague, de todas las chicas de Nacionero No me hagas más sufrir, no, ni más Dios, si fumas un cigarrillo, que el humo te hace llorar Recuerda que siempre te vamos a apoyar, los juniors, ahí se va para los tirabarbe, sonido bacalera ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltala! Y todas las bandas unidas, San Grisobalito, el Tepe, los chicos del Barrio y el Joaquín, el L.C. La hermosa Yuri, el Roger, los niños sin libertad Ahí se va para el Chupón, la raza loca ¡Activos 2-2! Todas las cartas de Tehuacán Ahí se va para toda la raza de Aslan Regresa, y ven mi vida, ven mi amor, regresa, y ven mi amor Dedíquenselo para todos los que macabres Para el sonido de Río Máser, Tehuacán Para Pepe, Carrera Israelito, y Mike Carrera ¡Ahí eres! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! Regresa, Marqueño, te sigo amando Dice del cielo que hay un enano Con una rosa en la mano El negrito de las 18 El amor de su vida, Fanny Estreña de la noche Para el sonido Camacho, el sonido Gale Es con turbo, ¿eh? No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Regresa, ven mi vida Regresa, llegan los checos Preciosos el Kevin Goal al bicho Para Pequeño Altair Ahí está para el famoso Rodrigo Ni más llorar No me hagas más sufrir ¡Que llore! 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 Feliz cumpleaños a la amiga María de Rosario Prado López, 16 añitos, que Dios se bendiga, felicidad.